Gente, recordad que podéis poner aquí mi código Para apoyarme en la tienda Solamente es colocarlo aquí Y si os vais a comprar el pase O cualquier cosa, hacedlo con mi código Y muchas gracias, y dentro, vídeo ¡Somos vueltos diminutos y somos figuras de Lego! ¡Hola! ¡Din minutos! ¡Oye, oye! ¡Oye, que me estoy reventando! ¡Madre mía! ¡Chavales! Estamos aquí en lo que parece ser La habitación de un niño pequeño Porque si os fijáis hay dibujos Peluches, no sé ¿Esto qué es? Creo que son los juguetes de un niño pequeño ¡No lo sé! ¡No, no, no, que no va a pegar al suelo! ¡Ratón! ¡El pegamento es peligroso, ratón! Pone que gana un... Por 1,5 Pues chavales, estaremos conseguiendo escapar De este mundo, ¿vale? Y creo que lo que tenemos que hacer es construirle una casa A nuestro dueño ¿Quién será nuestro dueño? ¿Quién jugará con nosotros? A ver, yo creo que será un niño, ¿no? Tiene aquí un dinosaurio enorme ¡Uy, Dios mío! ¡Un dinosaurio enorme! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Bueno, pues cuando queráis comenzamos ¡Iniciamos! ¿Estáis? Ahí está el niño Lo veo ¿Dónde? Ahí hay un dibujo en la pared Ah, sí, pone mamá, papá, hermano y yo Vale, pues venga, comenzamos, ¿eh? Esto empieza ¡Vamos! A ver, ¿cómo va esto? Hemos hecho esto muchas veces Pero nunca en Lero Mira, ya está la rata, tío Caboeta está con lo del medio Pillándolo Como que yo Mira, mira, Javi Tiene 2100 ya ¿Cómo? ¡Qué mentiroso! Pero si Javi tiene más que yo ¿Qué me vas a decir? ¿Puedo te digo? ¿Qué dices? ¡Eh! Vale, yo no sé cómo va bien esto, ¿eh? Sí, 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 de momento está bastante chulo A ver Es la primera vez que hacemos esto en Lego Pero se ve bastante bien Esto puede estar muy bien, ¿eh? Alfombra Hay que picar Carpeta Que no es carpeta Que es alfombra, arbustín Lasergate Y acaba de empezar ya ¿Cómo? Ya tengo una puerta de láseres ¡Armory! Madre mía, ave, prepárate A ver, mor No, las armas aquí Están auto-ahí en el mando No, pero menos mal que no estaba en... ¡Uy! ¡Más gracias! Vale, muchas cosas Chaval ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Oye, me está disparando! Cierra puertas, cierra puertas Arbustín tiene esto de perder contra mí en esto Lo sabes, ¿no? ¡Uy! ¿Qué es lo que te dijo? Mira, tío, con el mando Yo no juego Me salgo en mitad del Tycoon, ¿eh? Cuídate del mando ahora mismo Y ponte la PS4 Sí, que Arbustín Ya estamos hundidos por el mando ¡Bombardeo! Encima los dos con mando, tío ¡Bombardeo! ¡Bombardeo! Mira mi bombardeo Yo también quiero participar, muchachos Funciona dispararle, ¿eh? ¡Eh, rata! ¿Quién me está disparando? Oye, mi casa La casa está muy bonita, ¿eh? ¡Mi casa, tío! ¡No! ¡Qué razón! ¡Qué mono! ¡Van aquí, macaco! ¡Macaco! ¡Ya acabo de romper el juego! ¡Bombardeo, capeta! Esta rata ya estaba cabida, ya Ya ha roto el juego ¿Cómo que la ha roto, Arbustín? ¿Qué? Porque se pueden pillar ¿Cómo? Se pueden pillar monedas ¡Qué! ¡Lo maté sin querer! Javier, eres una rata Al plan de plus, a un pice de la vida Bueno, oye Lo voy a matar, ¿vale? Voy a ganar este Tycoon No, 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 no Literalmente voy a matarte a un pixel que le dejé ¿Qué? ¡Sure! ¡Sure! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Eh! ¡Spark guys! ¡Spark guys! No, no vale dispararse, no vale dispararse ¡No, es que no deja! ¡Está el Javi! ¡Está el Javi aquí! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Soy un oso moroso! ¿Dónde? ¡Acá es tuyo! ¡Acá es tuyo! ¡Qué! ¡Avisen del Screamer! ¡No! ¡Pero que no avisa! ¡Ah! ¡Pero si soy muy lindo! ¿Cómo es que le ven a ella? ¡No! ¡Esto es una caca, bro! ¡Ah, que se cae! ¡No! ¡Tengo pin! ¡Tengo pin! ¡Tengo pin! ¡Tengo pena! ¡Por esto nos darán... ¡Moneda! ¡165! ¡Vamos a vivir! ¡Voy a 10 de pin! ¿Por qué se habla de eso? ¡Yo voy a 0! ¡Voy a 10 de pin! ¡Voy a 0! ¡Yo voy a 150! ¡Cuidado! ¡Argustín se cae! ¡Cuidado tú, chaval! ¡Vum, bum, bum, bum... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Brum, bum, 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 bum! Mira, yo paso de todos vosotros. ¡Pero qué culpa tenemos de que te hayas caído! ¡Siempre igual! ¡Eh, Ciabeta! ¡Cáete! ¡Ya está! ¡Tengo 0 de pin! ¡No me vas a ganar, bro! ¡Lo sabes! ¡Gameplay rewards! ¡No me vas a ganar, Javi! ¡ сторono te tiene que 50! ¡Ja, hermanos, Javi! ¡Sí, lo mismito, vaya! ¡Mil euros! A ver, a ver... ¡Píllalo! ¡Javi! ¡Cáete Javi! ¡Por favor! ¡Uh! ¡Papá! ¡Eh! ¡No va mascota! ¡Eh! ¡Un conejo! ¡Vamos! ¡Gané! 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 ¡125 monedas! ¡Pero de ping! ¡Play5! ¡Imbot! ¡Vale! ¡Ya puedo matarme! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya me maté! ¡Porque esto no se acababa nunca! ¡Venga! ¡125 monedas no renta eh! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Eso no me ha rentado para nada! ¡A mí me dieron 10.000 monedas! ¡Sí! ¡10.000! ¡Caquita! ¡Sí! ¡Mira mi puntuación! ¡Y yo que he ganado no me dan nada! ¡Eso es! ¡Qué timada! ¡Ay! ¡Me has asesinado! ¡Qué timada! ¡Mira Javi! ¡Yo voy ahí a por ti todo el Tycoon! ¡Y no voy a comprar ni un mueble! ¡Dispara a la caja! ¡Ay dios mío! ¡Madre mía! ¡Ahora se dan cuenta lo de la caja! ¡Ahí va! ¡Qué malardo! ¡Para a mí! ¡Para a mí! ¡Para a mí! ¡Para a mí! ¡Tampoco te da tanto eh! ¡Qué rata que está viniendo! ¡Pero sigo siguiendo sinvergüenza! ¡Ah! ¡Ah ya! ¡Es que no se ve mi cámara con los gráficos del chino! ¡Me sigo viniendo! ¡Eh! ¡Yo no se como me estáis ganando! ¡Literalmente he ganado la partida de eso! ¡Esto es terrible! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Cabinet! ¡Capsulet! ¡Lámpara! ¡Floor! ¡Vale! ¡Por cierto Landifluh sabes que es! ¡Que el otro día jugamos el Only Up de Lego! ¡Uy! ¡Mentiroso! ¡Muy bien! ¡Has aprendido de mí! ¡Has aprendido de mí! ¡Yo no lo jugué! ¡No lo pasé! ¡Normal! ¡Te fuiste a comer chocolatinas! ¡Gameplay bonus ready! ¡Claim at the llama in the middle! ¡Eh ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo que cofre? ¡Ah! ¡Un conejo! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Tío! ¿Tú crees que es tan normal que estoy yo por aquí en la mesa de mi dueño? ¡Y me lluevan bolas de nieve! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Arbustín tiene aimbot! ¡Lo veremos en este video! ¡Que asco tío! ¡Que asco que das! ¡Pero te mató por el New Flood! ¡Ahí salió! ¡Ya! ¡Porque le ha dejado un tiro! ¡Como siempre! ¡Robando! ¡Ah! ¡Compre en tencho! ¡No! ¡Arbustín! ¡Sal de tu casa! ¡Paredes! ¡Es que asco de Tycoon! ¡No juego ninguno más eh! ¡Os lo juro! ¡Con el mando! ¡Venga! ¡PS5! ¡Gatillos adaptativos! ¡Ainbot! ¡A control remoto! ¡A control remoto! ¡El aimbot! Bueno... ¿Cuál es el hack de la caja? Que yo no lo sé. ¿Dispararle o qué? Dispararle, sí. Dispararle con la nieve, con la nieve. Que dispara pipipipipipipi. El hielo. Con la nieve por la cara. Que dispara láseres ese. El de tip 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 tip. Rayos de quimera. En español, ¿vale? Pusil de pulso de ráfaga. ¡Vamos! ¡Esto hay que pasárselo! La casa... Es la típica casa del fornite, ¿eh? Los Simpsons. Los Simpsons. Mesa de café, boom. ¿Cuántos generáis el segundo vosotros ya? 1. 432. ¿Qué? No me tiran. Lo que hacen los envidiosos, eh, suscriptores. Decid que somos mentirosos. Qué fuerte, ¿no? No, no, no. Hay una recompensa en la llama. La J farmeó 275. ¡600.000 de recompensa! ¿Qué es esto? Es mentira. ¿Qué? Yo no confío, eh. Mira cómo va, eh. Qué rápido va. ¿Sabéis qué caguetas lleva con lo del medio, media hora? No, lo he pillado yo, lo he pillado yo. Ah. Fuera de aquí. Fuera de aquí, rata. Dios, le están andando por todos los lados. No, 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 no... No, no. Aaaaahhhh. Tu ese cinco... Tengo 1000 de ping, ¿verdad? Eh, gameplay bonus, ready. HEMPLAYO! Dame dinero... No vale la pena disparar, eh. No, yo creo que no. La caja no merece mucho la pena. A ver si nos ponen otro evento, tío, para jugarlo. Oye, que caro ya es todo. Una silla es 4.000. Venga ya, hombre. Esto cae. Eh. Yo no voy a jugar al evento, eh. Sí, yo sí. Sí, sí, sí. Te da un montón. Y más cuando tienes más nivel. Ah, me queda segundo, eh. Vale. Se ha metido a la ruta. Sí, ¿haces brotips? Javi tiene una mascota, ya que es rata. Yo estaba haciendo brotis. Sí, ha subido por el palo, eh. Gratis. Yo también tengo la mascota. ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie tiene eso de tirarse ahí. A la lámpara. No. No se puede, hermano. Gacho. Eh, mira. Aquí se puede ver bien la habitación del chaval, eh. Qué bonita la habitación. Pues yo me soy culpable y ya está. Lo malo es que nos dicen cuando se destruye un sueldo. Y suena así. ¡Chiclin, clín! Se mueve y se nace. Yo creo que se los fuegos, entonces. A ver, está bien va a pasar el tiempo. Venga, Blani Fruit se murió. Uy. Bueno, voy a pillar la bandera. ¿Cómo? Es que está una rata, tío. Haciendo ofertas. Javi, cállate. No, eh. No. A ver, ¿cuál es la mascota gratis? Javi, está muerto. Es un conejo. ¡¿Qué?! ¡Ya estamos hackeando con la PS5! ¡¿Qué?! ¡Ya estamos hackeando con la PS5! ¡¿Qué proti?! ¡¿Qué proti?! ¡¿Qué proti?! ¡Un rata muere! ¡Ahora voy a cerrarte muertee! ¡Y se ha subido en la torre! ¡Qué rata! Esto es generador infinito de dinero, eh. Javi, no mueras. Súbete al palo. ¿Cómo me subo? No lo sé. Yo he saltado y he caído en el palo. ¡Sube! ¡Se llega de un salto! Javi, estás muerto. Sí, sí. Ya lo he hecho. Lo he pillado. En dos minutos salió. ¡Uy! Hay más cosas. Bueno. Pero que yo sigo aquí ganando 1.000 euros, eh. Pues quédate ahí y ganas, tío. Y no ganas el Tycoon. No, yo me he salido ya. Yo con 200.000 en la mochila. Tengo 600.000. ¿Cómo? Soma mentira, chaval. Mira, mira, mira. Mira lo que me estoy gastando ya. Pues yo tengo 300.000. 200.000 cacas en una bolsa, chaval. Mira, tío. ¿Quién ha pillado la bandera? Es que la ha pillado de verdad. Qué rata. Yo. Javi, nos estamos peleando por nada. Porque la sigue teniendo Blandifluz. Hay que matar a Camila. Sí, chavalín. Sinvergüenza Mono Baburino, tío. Cánzolveros. ¡Vamos, Cánzolveros! ¡Qué buen posti! El mono la está agarrando. Es que... Cortame la bandera. ¡Fuera! Pero Javi, ¿por qué me disparas a mí? Porque pensaba que eras tú Era una rata tradicionera ¡Traicionera! Qué asco, ¿eh? Mira eso, estoy moviéndome A 500 kilómetros por hora Y me da todas las balas Con el mando, con aimbot Incluido en los gatillos Adaptativos Javi, uno está pillándole esto y no estoy disparando a ti ¡Jajaja! 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 Como haya un minijuego de estos me voy a quedar ahí toda la vida BlandyFlu tiene más aimbot que yo, ¿eh? Lo confirmo Yo aquí con teclado, ¿sabes? Que tengo 0 aimbot Hay monedas en el suelo, ¿por qué acaso? Sí, te dan 10 Sí, 10.000 cacas Te dan 2.900 ¡Eh! ¡Te dan 2.900! ¡Oh, bueno! ¡Qué asco este arma, por dios! Si no tengo aimbot Suenan las balas de Ben Vamos, 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 dinero ¡Guau, no sabéis que la bola de nieve hacían como el pájaro loco! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Dim, tim, tim! ¡Ven, Javi, Javi, ven! Que ahí recompensa Mira la recompensa, mira la recompensa, chaval Mira la recompensa, tú Mira la recompensa Robando todas las monedas de LATAM ¡Rápido, rápido! ¡Diajón! ¡Diajón! Neutralizado, chaval Se esconde detrás de la llama Me pilla el pixel, ¿qué? Cállate, rata, que estoy con teclado A ver si jugaste un vídeo con teclado No lo voy a jugar O lo voy a jugar Uy, iba a morir igual No lo voy a jugar, dice la rata Y luego se le ve los controles ahí abajo De mando, playstation Corta, corta A ver a que rata mato ¡Diajón! Los dos controles el player Neutralizado Me acaban de fusilar No lo has visto? Tiene esta pieza la bandera que suena Skibidi Toilet Ah, bla de flus Skibidi Skibidi Toilet En un minuto de evento del Fornite, ¿vale? Vamos a ir todos Ah que hay un secreto Y hay 100 mil dólares No me lo creo Es una moneda enorme Uy... no me los quiero, esto si de verdad en el giganoto hay una moneda encima en donde? en donde? agarrarla con el lanzamentosa corre 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 el t-rex como que un t-rex? cabeta si mide 10 metros que rata? 10.000 mátalo, mátalo, mátalo mátalo, mátalo ahí, ahí mátalo, mátalo mardea se bombardea a su casa bombardeo bombardeen la casa donarme por favor bombardeen que no eran 100.000 que eran solo 3.000 tontos da igual mentira Si me he gastado ya todo el dinero rata Venga Ratas Traicioneras Envidiosas Zarrapastrosas ¿Y quién tiene la bandera? ¿Quién la ha pillado, eh? Pues tú No, yo no Mira la rata aquí Ah, me estaba hilando Ven, ven, ven Súbete en mi cabeza No, no, yo también quiero Pero si no hay hitbombing Pues si he subido en un salto Ya está, generador de dinero infinito ¿Quién me ha tirado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Blandiflu nos ha tirado tres Y se ha quedado ahí para farmear millones de euros ¿Qué ha pasado, tío? Es que Blandiflu nos ha tirado, no os enteráis ¿Y cómo nos va a tirar? Me trompeo Ya salió blando Me he caído Me he caído Qué chula cosa Estoy dejando bombardear, ahora mi que soy el más pobre del juego Ay, te dejo a ti, te dejo a ti Te he visto ¿Pero me hace cuántas? A ver Tiene aquí una grande la casa que... ¿Qué haces, tío? Necesito dinero Con la batidora esa lanzarrayos Que parece la batidora de hacer tortillas, tío Mira esa rata Mira hacia la derecha esa rata Mira hacia la derecha esa rata Ahí No, no Te ha caído la moneda Fuera de aquí, eh Uy, la moneda está dando seis mil Mario, Mario Aaaaaaah Dios No ha tenido tiempo de reacción ¿Y por qué Blandiflu no se ha quedado allí ganando miles de dólares por segundo? Me ha caído ¿Por qué has pelado ganas? Bombardeo Ah, super Ah Activen el linebot Activado Tío, que me dejes de dar por detrás Mabullo Claimed 5 millones ¿Cómo? 5 millones 5 millones de caquitas Bueno, 37 mil no está mal, eh No, 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 no No, casi Ahí está tu casa Qué pobre Mira, tío Me dejes de dar a los bloques de Lego Lego Fortnite Super Power No me lo creo, que esto no lo habíamos visto Un billón Pero que valen un billón Y 5 billones Y 100 billones Javi Javi, déjame ya y no vengas a mi casa nunca más, eh No, no, yo te dejo ya, eh Se acabó ya No puede ser esto Esto no puede seguir así Verdad, valen un billón de monedas los poderes ¿Esto qué es? Te están matando, Javi Lo sé, me lo estoy esquivando Mira mi casa, toda agujereada por rayos láser ¡Oh, Cajó! ¡Hola! ¡Cajó! ¡Tío, Blatifloss! ¡No te has caído a la! ¡Dime, ve! ¡Dime, ve! Al final tocó los bongos, eh ¡No! ¡Bomboclot! Al final tocó el bongo, tío Qué mal, no nos da el dinero ya para nada, eh Hay pichos de arriba Hombre, claro Sofá No tengo dinero Me he quedado más pobre que las ratas Ahí, el aimbot de Blatifloss Le vi a quemar la play para que no vuelva a los vídeos Una monedita Una monedita, por favor RATATOPA RATATOPIN RATATOPIN ¿Dónde estoy? ¡Pero no cogí la moneda! ¡No cogí la moneda! ¡No cogí la moneda! ¿Y para cuál es mi cuerpo? ¿Quién tiene lo del centro que es una ratatá? Es el cabaita, tío Sí Yo lo tengo hace ocho horas Hace ocho horas lo tenía Una maldita loca Una ratatá No vengáis Tío, ya viene La rata pelangana Yo me voy a poner a farmear aquí millones de dólares por segundo ¡No! ¡Es mono, tío! ¡Es mono! ¡Eh, ahora! ¡Han buffado! ¡Han buffado! ¡Han buffado lo del bloque! ¡Dan 1000 por cada tiro! A ver A ver A mí me dan 2000 ¿Mil? A mi me dan 2.000 ¿Mil? A mi me dan 2.000, tío Bueno, yo ahora que tu bloque va a quemar Tío, dejadme picar a mi bloque Dispárala a tu bloque, no a mi, hijo mío De verdad Y le dispara el mío Y ahora el otro, perforándome el tímpano derecho De verdad Oye, ¿Para cuándo me nifogo, tío? No lo veo No lo veo Sí, yo tampoco lo veo Mira, tío, mira Usando hacker Me llenan de poco Todo sea por el oso grande dios Oh, oso dios Vaya patas, ¿no? No tiras a nadie, ¿eh? Me he sofrido de la jaja ¿Qué? ¿Qué? Man caído, man tirado, man catatrófico Buah, ahora recoger 10.000 por segundo nos dan, ¿eh? Sí, sí 14.000 a mí por moneda aquí en la lobby A mí me dan 24.000, Javi Pero ¿cómo le dan tanto a este mono, tío? Por ser el primero Me dan 27.000 Mira, mira, ya yo paso A mí me dan 14.000 por moneda aquí Javi, tírate ¿Para qué? Tengo que farmear dinero ¿Dónde llega? Pero si yo no te dabas 1.000 solo 12.000 me dan a 1.000 ¿Os llegan los tiros? No, no ¡Qué rata! ¡Ah! Está Javi, ya he perdido ese Y me queda aquí ¡Qué rata! ¿Te puedes estar todo el tiempo ahí que quieras? Sí, pero me mato Porque aburre Tengo un millón ¡Qué rata, tío! Balcón y venga Perfecto Para matar a la gente Dios mío No vuelvo a salir del balcón Y nunca más The window Open the window Close the window Todo cuesta carísimo, ¿no? ¡Oh! La verdad es que sí, ahorita, ¿eh? Todo cuesta muy caro Los tiros Pero aquí ni siquiera salí Salí un momento Ya no estoy ¡Brr! 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 ¿Qué? ¡Qué? ¡Brr! 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 No sé ni que ha dicho, pero voy a matar a los hábitos. Tío, que estoy reclamando mis recompensas del gobierno, de verdad. ¡Uy, contame, Sarbustín! ¡Ya deja hackear! ¡Mario para los tíos! ¡Mario para los tíos! Déjame recoger la recompensa. ¡Corre, corre, corre! ¡Me muero! Mira, en 22 minutos ya se alcanza la máxima recompensa. Ahí deberíamos de haber terminado ya el Tycoon entero. ¿Tú crees? Tiene pinta de que esta casa va a ser 3 horas y media de Tycoon, ¿eh? Puede ser. ¡Qué suena! A ver, no habrá tercera planta en realidad, ¿eh? Yo creo que nos falta mucho. ¡No, Javi, mira la diferente! ¡Javi, muerto! Hay 3 o 4 plantas mínimo. ¡Javi, muerto! ¿Cómo? Que veo, estás muerto. ¿Sabes que el 1... El exor del medio se buvió? Ya no me da el 1 por 5. Si es que no se notará mucho. Lo tengo yo. Lo tengo yo, ratón. Pero es que nos deja capturarlo ya. Tengo una idea. ¿Qué idea? ¿Alguien tiene un Lanzas Mendozas? Yo. Yo. Espírate que te lo robo. No, ¿qué hablas que robar para mí? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Toma. Toma. Aquí. Vale. No lo soporto. Ahora vengo. Ahora tomo tu mutante, tío. ¿Qué onda se, rata? Espérate, quiero ver. El Blue... Lo va a pillar. Pero así esto no te da nada. Eso es lo mismo que... ¡Cállate! Que quería ir donde el oso. ¿Qué pasa que no llego? Ostras. Está muerto. Uh, la cama es... Uy, uy, uy. ¿Qué haces? La cama ahí, que está muy deshecha, eh. Haz la cama. Niño barro. Eso. Cochino. Bueno, son dos niños, a lo mejor. Ya, es que cuestan mucho las cosas. Yo ya... En el dibujo pone que hay... La madre, el padre, el hermano. Voy a espiar la habitación. Eso que es, bro. Tienen un ratón de mascota. Mira, una mochila de pingüino. Qué bonita. Un camión metido. Mira, Javi, ven aquí. Javi, aquí estás tú. En la cesta de juguetes. Pero si me he enganchao. 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 Ven aquí. A ver. A ver que pongo esto. Que se me ayuda. Uff. Y luego estás tú ahí. Ese soy yo literalmente en estos momentos ahora mismo. Representación más. Tiene un dibujo ahí que pone... Mom, Brother, Dad and Ronnie. Una rata. No sé qué es eso. Es el oso, ¿no? Puede ser. Cuarenta segundos y nos dan diez millones. Diez ratas, bro. Me han quitado la bandera. Me preocupo. No me tiréis bolas de... Por favor. Ya está. Esa pistolita, ¿de dónde te la has sacado, ratita? ¿O de la pared? Sí. No, no, no. Digo la de Blandiflu. Yo no la he visto nunca. Esa es esa. Sí. Fusil de pulso de ráfaga. Fusil de pulso de ráfaga. Ahora empieza. Yo le iba a grabar. Para bajar en calles. Voy a reclamar la llama antes de empezar. Ya empieza. A mí no me sale. Un diez segundos. Tú estás baneado. O sea, pues voy al centro. Voy a pegar la bandera. Por favor, por favor. Será rata, tú. Corre, corre. Eh. Dale listo. Haguechiniwenicrinma. Too happy to you. Haguechiniwenicrinma. Te vas a caer de ahí, chaval. Esto me pongo con la jata en particular. ¡¡¡¡MEAS MILES! ¡MIRA EL MONO! Mira el mono, bro. La, la, la. el coro de la patata es partícula, cuando llueve se me moja, no moló pero cuánto dinero da aquí, dios mío no puede ser Javi mira dónde estoy Javi si te he visto rata te he visto desde el principio Javi 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 10 millones tengo ya Oh protip protip 10 millones tengo ya 10 millones tengo ya 10 millones tengo ya, soy MrBeast Javi MrBeast El día de hoy estamos aquí con Javi 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 No, cuesta un millón cada cosa. A mí me vale con 360 mil. Dios mío, estos han pasado a un pueblo. Ya está pillando alguien la bandera. ¡Alguien es una banda! ¡A ver el juego! ¡Que rata! ¡Venga! Eres tonto, Blandiflu. Al final se lo ha quedado. ¿Para qué me disparas entonces? Pues si eras tú. ¡Eres tú! ¡A por él! ¿Dónde vas tú? Ven aquí. ¡A por la lechuga! ¡Uy, dijo lechuga! ¡Van a bala! ¿Lechuga? ¡A la lechuga! ¡A la lechuga! Ahora viene el mono este. ¡A la caca! ¡A la caca! ¡A la caca! ¡Sigue siendo mi bandera! Estamos aquí todos peleando. Nadie le pilla. ¡Noooo! ¡A la caca! ¡No! ¡A la caca! ¡No! 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 ¡Un minijuego más! ¡Venga! ¡Un minijuego más! ¡Es que me gustan! ¡Venga! ¡El último nos vamos! ¡Es que ya se han pasado, tío! ¡Y gana el minijuego o gana el Tycoon! ¡Venga! ¡Venga! Y que se suba arriba, automáticamente que se tire. Pues no cuenta. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Si Cabeta hace... ¡La! 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 No, pero tú no has visto lo que ha hecho Cabeta. Ha saltado. Se le ha roto el wifi. Y justo ha pasado el palo por enfrente. Le ha vuelto el wifi. Se ha quedado encima del palo. ¡No! ¡No! La casa es un poco feita, ¿no? Yo creo. Sí. Es muy rara. Hay tres plantas, Javi. De la casa. Ya están pillando eso para el minijuego. ¡No! Sí, ya, ya. ¿Por qué pillan, tío? Porque me gusta. Tengo todo lo que quiere la WhatsApp. Mi amigo que le gusta el ART. Me habéis matado. ¡Lo pagareis! ¡Basta! Juego de Tronos temporada 50. Juego de Tronos temporada 50. ¿Alguien se puede comprar un superpoder? No. Yo creo que sí, muy barato. Si, si yo juego a ser millones de los de ellos. el arranca vidas el de muro almas eres ciego Kaveta salen todos lados fuera fuera me caí por unas patas ah pero es un tontería que rata eres toma bola toma bola toma bola y toma bola pues me sale que son dos billones pero si le hemos dicho que es un billón pues nada tío cuando empieza esto tío un minuto eh has puesto techo Kaveta entonces eran dos plantas a lo mejor eh no 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 eran tres pero dos plantas porque eso es el garaje ah chico quieres jugar con trucos Javi verás mis trucos empiezo en 40 segundos eh Que rata, es que no me das ni una Eres malardo Y ahora agarro yo mi bola Y hago pum Y te doy todas Si, todas Mira como se mete cuando esta un tirito ya Ya no me da tiempo a agarrarlo del centro Uno, Shure Quien gane, gana el Tycoon Shure Quien gane, gana el Tycoon Máximo Y se suba arriba es Ah, yo gane el Tycoon Pero ya, que gane el videojuego Que vas a ganar tu, Kaveta, si eres malardo No, no, no Siempre ganó yo en el Tycoon La excusa de Kaveta, el ping Para saltar un palo Quien ha saltado aquí sus instrumentos, tío Yo Dios, nos están dando un montón de millones, eh Mira otra vez Top 5 Dame tu cosita Más misterioso Número 1 Tenemos Kaveta No Otra Dios No puede ser, tío Los hacks Vuelvo aquí Oh, bueno Oh, oh, oh Vaya epicidad acabo de hacer Me merezco ganar ¿Quién queda? Kaveta y tú Pero si está aquí el dios del lag Pues a lo mejor no va a ganar, ¿sabes? A ver Yo controlo el lag Maneja el lag No, tú eres el lag Maneja el lag Muérete ya ¿Quién? Acaba de traspasar tres palos Pero no había dos Oh, tres Ha traspasado ¡Otra vez! A ver Yo voy a ver el PvP Es de dinosaurio Ha perdido Vaya malardo Solo quedan tres plataformas Y sigo vivo Dos Ya lo va a saltando Soy el mejor jugador de España Ahora mismo Vamos a lucir Hasta que quede una plataforma, eh Ahí será mi victoria He ganado He ganado 10 millones en la cuenta bancaria Todos al centro Todos al centro Estoy con el Tycoon No puede ser Soy último porque quiero, chaval Venir aquí No el que estaba último Madre mía Ven aquí Que te hacéis con el machete oxidado Más 10 de daño Venga He traído unas pisillas Venga, que las corto Unas pisillas Cortadas con el láser Bueno, pues nada No hemos podido terminar la casa Del ego Pero mira que fea, eh No sé por qué no tiene ventanas Por delante Es muy raro eso ¿Qué es eso? Qué feo El cangrejo grejo Quita eso ya Ya está, venga Pues nada Esperemos que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós